Gracias. Ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un verde, la sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer, y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un verde. Y los pericos van, el gavilán también, con frutas criollas hasta el canel, y para él ni mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, el gavilán también, con frutas criollas hasta el canel, y para él ni mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él.